Hay dos tipos de monedas, una es el que se llama pesos convertibles, que son estos, y aquí dicen pesos convertibles, y otra son como los pesos normales, pesos cubanos. Hola, vamos a hacer nuestra cápsula de las monedas al lugar al que vamos, vamos a explicarles ahorita de las monedas cubanas, cómo se maneja, porque si no está tan fácil. Hay dos tipos de monedas, una se llama pesos convertibles, que son estos, y aquí dicen pesos convertibles, y otra son como los pesos normales, pesos cubanos. Se llaman moneda nacional. Moneda nacional. El punto es que este que es el peso convertible, está un poco más caro que el dólar americano, bueno al menos para nosotros que somos de México, y este peso cubano, o peso en moneda nacional, está casi a la par de nuestro peso mexicano, pero pasa algo, que estos, pues prácticamente nadie no los quiere aceptar, y si te los aceptan, es un tipo de cambio bastante alto, y no conviene mucho. En cambio, estos dólares, pues son los que todo mundo busca, también le llaman dólar cubano, son los que todo mundo busca, te los aceptan en hoteles, y pues el turista es la moneda que le piden, y no quieren aceptarte para nada a estos. Estos, pues los hemos tenido que ir cambiando poco a poco, y hay unas tiendas, las tiendas, pues aquí todas son del gobierno, como tipo para comprar jugos, aguas, ahí si los hemos podido cambiar, y nos regresan en pesos, pagamos con peso cubano, y nos regresan pesos convertibles. Estas son algunas moneditas que nos han regresado, cuando hemos pagado con los convertibles. Este es un, un kuk, le llaman kuk, este es billete de un kuk, estos son diez kuk. Pero para que se den cuenta del salario mínimo, ayer nos dijo el taxista, que son quince, diez, son diez kuk. Al mes. De lo que, de lo que, este, cobran. Y aquí, pues la gente también pide en la calle, te van pidiendo dinero, y pues ayer le dimos un kuk, que es un dólar, que, este, bueno, pues esto tardarían, pues casi, este, tardarían en juntarlo, ¿no? Estas son las monedas. Ah, un tip, este, es de que, bueno, si vienen, pues ya no cambien por muchos pesos cubanos, y van a estar en las cenas más turísticas, no les conviene. Más bien, este, traigan los pesos convertibles, aunque son más caros, pues es lo que todo mundo va a aceptarles, y cámbienlos en el aeropuerto, porque luego es complicado cambiarlos en otros lugares. De hecho, lo confirmaremos, pero, creo que fue más, más barato el tipo de cambio en el aeropuerto, que incluso aquí, en el, en el centro de La Habana. Sí, bueno, saludos y seguimos informando. Estos son de 25 centavos, este es de un kuk, esta es de 5 centavos, y el último que tenemos de 10 centavos. Este fue nuestro video con la moneda o los billetes cubanos. Adiós. Después tenemos este, que es de 59. Trae a Miguel Alemán en los billetes. Ahorita tendremos uno. O no sé quién es este. No, este, Mauricio Garcés. Trae a Mauricio Garcés en los billetes. No, 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 no.